Música Muy buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona edición vespertina. Mi nombre es Erika Palomares y esta es la información más relevante del estado de Guanajuato. Colectivos de familias de desaparecidos piden a la Fiscalía General del Estado información de fosas clandestinas halladas desde 2009. La vocera del colectivo Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Negrete, informó que el último encuentro con el fiscal Carlos Zambarri Paguirre, el pasado 29 de marzo, solo se les expusieron datos de fosas localizadas por las propias familias desde mediados de septiembre a la fecha. Señaló que la idea es conocer cuántas fosas se han encontrado y en qué municipios, número de hallazgos, número de personas sin vida, procesos de identificación, dónde están los cuerpos y cuántos se entregaron a sus respectivas familias y a dónde pertenecían. El estado de Guanajuato por fin estaría a punto de completar la aplicación de la primera dosis de la vacuna anti-COVID en adultos mayores, con la llegada este lunes de más biológico Pfizer para los municipios de Irapuato, Moroleón, Pénjamo, Uriangato y Valle de Santiago. El martes 13 de abril se iniciará con la aplicación. El delegado de Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández, publicó que con esta jornada se habrá atendido a la totalidad de municipios en el estado de Guanajuato con la primera dosis a la par del arranque de la aplicación de la segunda vacuna. La pandemia sigue pegando a la economía de la entidad. En el último año cerraron de forma definitiva 612 bares y cantinas en el estado de Guanajuato, lo que representa la pérdida de aproximadamente 4.000 empleos directos. Así lo expuso el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato, Javier Quiroga López, quien dijo que con la reactivación económica en semáforo amarillo, en León ya operan con un aforo del 50% alrededor de 80 negocios y en la entidad casi 900 en total. Ahora que está bien informado, le recordamos que puede seguir al pendiente de toda la información a través de nuestro portal www.zonafranca.mx o bien a través de nuestras redes sociales. Además, mi compañera Bania Jaramillo los espera más tarde con las breves nocturnas. Hasta la próxima.